Hoy vamos a abrir una caja organizadora de la marca MyStyle. Tiene con esto, trae, creo que existe esto, pero no lo vamos a averiguar. A ver, vamos a ver cómo queda. Este es el cajoncito. Vamos a poner las especias. Bueno, ya le sacamos todos los partículas que traía. Y este va acá arriba. Este va aquí. Me imagino por acordar a los tapitos o yo qué sé. Este va acá atrás. Es como un cajón. ¿Cómo das? Y estas cucharitas, pues es para que los pescieron con eso en cada uno, miren. ¿Y lo guardas? ¡Ah! ¿Cómo lo ven? Le pueden poner más cosas. Yo aquí le puse un cuchillo, las tijeras para que digo no las alcance, el aceite, mis especias para tenerlas en la mano. Aquí puse sal, puse ajo, puse cubitos de nor suiza, el aceite, la tablita, estas que siempre las ocupo, todo lo que tenga, lo que ocupo a la mano, aquí está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.